Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de nuestra guía de Dying Light 2. Vamos a continuar donde nos quedamos en el vídeo anterior de nuestra guía en el cual completamos la misión secundaria llamada un valor sentimental. Tras terminar esta misión secundaria hemos dado por completado todo el contenido secundario al que hemos tenido acceso hasta ahora en Olviledor. Por lo tanto y por ir resumiendo lo que hemos visto hasta ahora en nuestra guía ya habríamos completado las cinco primeras misiones de la historia principal que serían estas cinco que tenemos en pantalla. Hablamos del camino del peregrino recobrando fuerzas, marcadores de la plaga, la única salida y un hermano desobediente. Aparte de haber completado la historia principal hemos completado también todo el contenido secundario más importante al que hemos tenido acceso hasta ahora. ¿Cuál consideramos nosotros que sería el contenido secundario más importante? Pues básicamente toda esta lista que tenemos ahora mismo en la pantalla. Hablamos de misiones secundarias que serían los signos de exclamación que vemos en las dos primeras filas. El signo de exclamación sin nada sería misión secundaria diurna donde pone asignador de la misión y el signo de exclamación con esa especie de reloj de arena sería misión secundaria nocturna. Al lado tenemos puesto desafíos de parkour y de combate porque en este caso los desafíos de parkour y de combate que están ligados a misiones secundarias y los estamos completando pero los que no están ligados a misiones secundarias los estamos dejando pendiente en su mayoría. Luego tendríamos también zonas seguras, zonas de cuarentena del SAI, anomalías del SAI, molinos, campamentos de bandidos, suministros aéreos, torres de agua, estaciones eléctricas, estaciones de metro y torres de radio. Todo esto sería el contenido secundario que nosotros consideramos más importante y que es lo que hemos completado hasta ahora en cuanto a lo que tenemos disponible. Y por otro lado tendríamos el que nosotros consideramos el contenido secundario menos importante que sería esta lista que tenemos en la pantalla ahora mismo. En el caso de las tiendas olvidadas, los rincones sombríos y los convoys tanto de evacuación como militar estamos hablando de ubicaciones cuyo único fin es proporcionarnos recursos. Recursos valiosos eso sí pero al final simplemente son ubicaciones que nos van a proporcionar diferentes tipos de recursos. El caso es que hemos saqueado alguno de estos lugares pero no hemos saqueado todos lógicamente. Por eso siempre comentamos que es un contenido que no lo estamos viendo a fondo sino por encima cuando realmente sí lo estamos viendo pero lógicamente no lo estamos saqueando todos. Que igualmente como ya hemos dicho en el futuro haremos una serie de vídeos centrados únicamente en este tipo de lugares. Y abajo del todo tenemos los desafíos de parkour y de combate que no están ligados a misiones secundarias. De estos hemos completado algunos pero no todos. Y lo mismo en el futuro haremos una serie de vídeos relacionados exclusivamente con este tipo de desafío. A continuación abrimos el mapa tal cual lo tenemos ahora mismo y vamos a echarle un vistazo a la leyenda de lo que significa cada cosa en el mapa. Tendríamos el marcador con forma de rombo que en este caso es la misión principal que está en el centro de Trinidad más o menos. Tendríamos también los signos de exclamación que como comentábamos antes son las misiones secundarias diurnas y nocturnas. Esto en lo que respecta a misiones, en lo que respecta a ubicaciones tendríamos zona segura. También tendríamos centro que sería como las pequeñas poblaciones que se han montado en la ciudad. Hasta ahora conocemos solamente el bazar y la estación terminal principal. Tendríamos también los asentamientos de supervivientes y de pacificadores. Tendríamos las ubicaciones desconocidas que son los signos de interrogación. Si seguimos leyendo tendríamos las tiendas olvidadas, los rincones oscuros y los convoys de evacuación y militares. Tendríamos las zonas de cuarentena del SAI o laboratorio, las anomalías del SAI, los molinos, campamentos de bandidos. Seguimos leyendo y nos salen aquí también suministros aéreos, torres de agua, estaciones eléctricas, estaciones de metro, torres de radio, lugares de interés y desafíos de parkour y de combate. Esto sería en cuanto a las ubicaciones. Seguimos con los detalles del mapa y tenemos las luces ultravioleta, las zonas de descanso, el alijo del jugador, los comerciantes y los maestros artesanos. Y por último vemos los iconos que representarían al jugador y el punto de ruta que es cuando marcamos alguna ubicación. Con esto habríamos revisado toda la leyenda y nos pasaríamos a revisar lo que significa cada interrogante de los que tenemos ahora mismo en el mapa al igual que los marcadores rojos. Estos dos interrogantes de aquí serían las anomalías del SAI que ya hemos completado pero ahora han evolucionado tras la actualización del 2 de noviembre y se han convertido en aberraciones. ¿Qué pasa? Que para completar esto nos piden nivel 6 así que por ahora lo dejamos pendiente. Estos dos interrogantes de aquí serían estaciones de metro a las que todavía no podemos acceder. Estos otros tres interrogantes de aquí sería el que está en cuarria en un convoy y los dos que están en Haunfield sería uno de ellos otro convoy y el otro una tienda olvidada. Y por último en cuanto a los interrogantes tenemos este de aquí arriba que sería el escondite de corredor nocturno número 4 de Haunfield. A continuación vamos a repasar los cuatro marcadores rojos que serían estos cuatro que tenemos en Haunfield y que son ubicaciones a las que todavía no tenemos acceso porque nos piden nivel 4 y nosotros tenemos ahora mismo nivel 3. Y con esto habríamos hecho un profundo repaso a todo lo que hemos completado hasta ahora y a lo que nos quedaría pendiente en la zona de Old Villador. Con lo cual nuestro único posible próximo paso es ir a por la sexta misión de la historia principal que se llama la llegada y que la vamos a completar en este vídeo. A continuación nos despertamos en el molino roble que es donde nos acostamos al final del vídeo anterior de la guía. Vale gente, antes de salir del molino y dirigirnos a nuestro próximo destino vamos a abrir primero el menú y como siempre vamos a empezar por el mapa. Y como decíamos y como podemos comprobar estamos en el molino roble que es donde acabamos el vídeo anterior de la guía. Nuestro destino sería la sexta misión de la historia principal, que es ese marcador amarillo que está en la mitad de Trinidad, pero en vez de ir directamente hasta allí vamos a pasar primero por dos ubicaciones. La primera ubicación sería la estación terminal principal donde vamos a visitar al maestro artesano, en este caso la maestra artesana, para realizar una serie de gestiones y además enseñar una nueva opción que hay en los maestros artesanos disponible tras la última actualización. Una vez hayamos terminado nuestras gestiones en la estación terminal principal, nuestro siguiente paso va a ser dirigirnos a la zona segura más próxima al lugar de la misión. En este caso estaríamos hablando de esta zona segura de aquí, que es la casa del amigo de Hakon en donde estuvimos cuando llegamos a Olviledor, de hecho creo que es la primera zona segura a la que tuvimos acceso. Una vez estemos aquí lo que vamos a hacer es acostarnos para reiniciar el día y hacer un guardado automático. Y una vez hayamos hecho esto, nuestro siguiente paso sería irnos a la ubicación de la misión que la tenemos justo al lado de la zona segura. Antes de continuar a hacer un pequeño comentario de algo que se nos olvidó decir antes en cuanto al escondite de corredor nocturno número 4 de Haunfield, que nos sale aquí como un interrogante y no en rojo, pero realmente no tenemos acceso a él porque está en la azotea del hospital de Haunfield, al igual que los suministros aéreos, que sí salen en rojo. Una vez dicho esto, vamos a continuar navegando por el menú y nos pasamos a la pestaña de diario. Y una vez en el diario vamos a leer la información de esta misión principal llamada La Llegada. Dice, Carly insistía en que Sophie negociara con Jack y Joe para poder tener acceso a las reservas de agua. Mi misión consistía en asegurarme de que nadie saliese herido. Y nuestro primer objetivo dentro de esta misión principal sería ir al punto de encuentro con los matones de Jack y Joe. Continuamos echándole un vistazo rápido a la vista general del inventario. Como podemos comprobar, tenemos equipado el atuendo de la peste y el arma que tenemos equipada como principal es este hacha, que es el arma que más daño hace de todas las que tenemos. Continuamos con la pestaña de habilidades. Y como vemos, ahora mismo tendríamos nivel 3 en cuanto al nivel general del personaje, tendríamos nivel 3 de salud y nivel 4 de resistencia más 6 minutos y medio de inmunidad. Seguimos repasando los coleccionables que hemos conseguido hasta ahora. Como vemos hay tres tipos de coleccionables, recuerdos, rollos de cinta y pintadas. Nosotros hasta ahora hemos conseguido 18 recuerdos, 13 rollos de cinta y 12 pintadas. Una vez repasado todo esto, vamos a continuar. Lo dicho, estamos en el molino Roble y desde aquí nuestro primer objetivo será dirigirnos a la estación terminal principal que está justo aquí al lado. Vamos allá. Vale gente, desde este punto y hasta que lleguemos a la estación terminal principal vamos a acelerar un poco el vídeo. Recordar que el evento que está activo en el momento en el que estamos grabando este vídeo sería el de For Honor. La estación sería este edificio que tenemos aquí delante. Vamos a buscar la puerta principal. Vale, ahí tenemos la entrada principal. Vamos a bajar por aquí y nos dirigimos al interior. Volvemos a la velocidad normal del vídeo. A la maestra artesana la vamos a encontrar por aquí delante a la derecha en la zona comercial. Ahí nos aparece ya el icono. Vale, vamos a comerciar con ella. Lo que vamos a hacer aquí es comprar el diseño del consumible que vemos en pantalla más el diseño de dos modificadores de mango. Luego mejoraremos estos tres diseños y también veremos la nueva pestaña que nos permite reparar armas. Con lo cual vamos a ello. Y lo primero que vamos a hacer es adquirir el diseño de este consumible que es el potenciador de dureza. Ahora sí que vas hasta arriba. A continuación vamos a adquirir dos modificadores de mango para las armas. Nosotros ahora mismo modificadores de mango para las armas solo tendríamos de veneno y de llama y queremos adquirir también aquí el de electricidad y el de golpeo. Compramos primero el diseño de la modificación de chispa. Tienes que cubrirte las espaldas. Y el otro diseño que vamos a adquirir sería el del modificador arrojarse. Le damos a comprar. A continuación nos pasamos a la pestaña de mejorar. Y lo primero que vamos a hacer es subir de nivel este diseño único del potenciador de dureza. Nuestro siguiente paso sería mejorar los dos diseños de las modificaciones de mango. Y empezamos por el diseño de chispa. Eso sí que es una buena compra. A continuación vamos a mejorar el otro diseño que sería el modificador de mango arrojarse. Es impresionante. Y con esto ya habríamos mejorado los tres diseños que acabamos de adquirir, tanto las dos modificaciones de arma como el consumible. Nos pasamos ahora a la pestaña de crear armas para comprobar simplemente los diseños que tenemos, que serían estos que vemos aquí. Recordando que al igual que hemos hecho con los diseños de las modificaciones y del consumible, también podríamos evolucionar y subir de nivel los diseños de las propias armas. Nos desplazamos hacia abajo para ver todos los diseños. Y continuamos. Y por último vamos a chequear la nueva pestaña que es la que nos va a permitir a partir de ahora reparar armas, lo cual es algo increíble teniendo en cuenta que hasta ahora no disponíamos de esta opción. Es más, por lo que nosotros entendemos, no solo podemos reparar un arma que está un poco dañada, sino que además podríamos recuperar un arma completamente rota. Eso es lo que nosotros entendemos. Eso sí, desde nuestro punto de vista barato no es. Vamos a leer la información que nos sale en esta pestaña informativa. Dice, todas las armas dañadas pueden repararse. El coste aumenta en función de la durabilidad perdida. Arreglar armas rotas cuesta más, lógicamente. Continuamos y como podemos ver, de las cuatro armas que tenemos en el inventario, tenemos tres a full en cuanto a la durabilidad se refiere. Y es nuestra arma principal, que sería la ya, la que necesitaría una reparación. Nuestra recomendación es no ponernos a reparar armas a lo loco y simplemente ir reparando el arma o las armas que más utilicemos, lógicamente. Por lo tanto, vamos a reparar nuestro arma principal y como podemos ver, ahora mismo tendríamos 293 puntos de durabilidad de 350 posibles, con lo cual nos faltarían 57 para tener la durabilidad al máximo. El caso es que para recuperar esos 57 puntos de durabilidad tendríamos que pagar 1710 monedas, dos navajas y 50 piezas de yatarra. Y por ahí nos haríamos un poco una idea de lo que nos costaría recuperarle toda la durabilidad a un arma, por ejemplo, de 400 de durabilidad que está completamente rota. Ahora mismo me viene a la cabeza el bate de béisbol espectral, que es un arma que tuvimos al principio y que nos la dieron en la pestaña de extras, y que yo diría que junto con este Haya serían nuestras dos armas favoritas de las que hemos visto hasta ahora, y que con esta opción, lógicamente, la hubiésemos podido reparar y no la hubiéramos perdido. Bueno, reparamos el arma. Y ahora mismo tendríamos nuestras cuatro armas principales a full de durabilidad. Y con esto habríamos terminado aquí. A continuación nos vamos a dirigir al comerciante de la zona para vender algunas cosas y recuperar algo de dinero. Aquí delante lo tenemos. Vamos allá. Vamos a comerciar con el de los chollos. Bueno, vamos a vender algunas cosas sin volvernos locos, porque realmente tampoco tenemos claro si algunos de estos objetos sirven para fabricar cosas o qué, pero por ahora no vamos a vender cosas a lo loco. Empezamos con este objeto de valor, que sería el diamante rojo, vendemos solamente uno de los 16 que tenemos y nos quedamos con 15. A esto no se le dice que no. Lo siguiente que vamos a vender son cuatro unidades de estos zapatos de domingo, que no creo que sirvan para fabricar nada, pero como decimos, no nos vamos a volver locos vendiendo cosas, así que simplemente vamos a vender cuatro unidades. Añadimos cuatro. Y le damos a vender. Me encanta tener de estos. Lo siguiente serían los relojes de pulsera, que vamos a vender simplemente dos de los 17 que tenemos. Por lo tanto, le damos a vender y añadimos dos unidades. Confirmamos. Anda, gracias. Ya no me quedaban. Seguimos vendiendo cosas y en esta ocasión vamos a vender algo de joyería. Concretamente vamos a vender cuatro piezas de joyería. Tenemos 14, nos quedaríamos con 10. Le damos a vender y añadimos las cuatro unidades. Confirmamos. Me lo había pedido un cliente. No solo no queremos vender cosas a lo loco por si valen para fabricar algo, sino también porque a lo mejor cuando tengamos acceso al centro nos dan más dinero por las cosas, no lo sabemos. Lo próximo que vamos a vender serían cigarrillos. En este caso tenemos 93. Los podríamos vender todos porque no creo que los cigarrillos sirvan para fabricar nada, pero lo que decimos. Puede ser que al acceder a nuevos comerciantes tengamos la oportunidad de obtener más dinero por los mismos objetos, no lo sabemos todavía. Y por eso no nos queremos lanzar a vender como locos, aunque en este caso vamos a vender 43 cigarrillos, que son bastantes, pero nos quedaremos con 50 por si acaso. Vale, confirmamos la venta. Me alegra darte algo así. Y ya por último vamos a vender algunos brazaletes de los que tenemos a la derecha de los cigarrillos. Concretamente vamos a vender 12 y nos quedaremos con 25. Añadimos las 12 unidades. Y confirmamos la venta. Menos mal que tenías de sobra. Y con estas ventas habríamos recuperado algo de lo que nos gastamos antes en la maestra artesana. Ahora sí vamos a continuar. Vale gente, nos dirigimos a la misma puerta por la que entramos. Vamos allá. Volvemos a recordar que en el momento en el que estamos grabando este vídeo, el evento que está activo es el de For Honor. Ahora mismo tenemos en el mapa un marcador rojo anaranjado que indica la posición de los guerreros de For Honor. Pero como ya hemos comentado muchas veces, nosotros por norma no estamos yendo a completar los objetivos de los eventos. Vale gente, antes de salir vamos a abrir el menú empezando por el mapa. Vamos a hacer una serie de gestiones. Y lo primero que vamos a hacer es marcar esta ubicación, que es la zona segura a la que nos vamos a dirigir. Colocamos el punto de ruta y continuamos. Teniendo el cursor aquí arriba no vemos bien nuestra ubicación, así que vamos a colocar el cursor exactamente en nuestra ubicación, que como sabemos es la estación terminal principal. Y desde aquí ya podríamos hacernos una idea del recorrido que tenemos hasta la zona segura. A continuación vamos a hacer un cambio en nuestro arma principal y le vamos a quitar el modificador que le tenemos puesto en el mango, que sería el de Llama. Lo vamos a cambiar por el modificador de electricidad que compramos antes en la maestra artesana, que sería el modificador de mango de Chispa. El motivo por el cual hacemos esto simplemente es por cambiar y también porque las armas que tenemos ahora mismo equipadas todas tienen en el mango la modificación de Llama, así que queríamos poner una que tuviese algo diferente. En nuestro caso para desmontar las modificaciones tenemos que dejar pulsada la flecha hacia arriba. Destacar que por desmontar modificaciones de un arma recibiremos lo que veíamos aquí, nos pueden dar chatarra, cables, etc. Al desmontar esta modificación hemos perdido 4 puntos de daño, que es lo que nos daba la modificación de Llama, y también hemos perdido 50 puntos de durabilidad que los recuperaremos al añadir la próxima modificación, que sería como decíamos la de Chispa, que una vez hayamos añadido este modificador volveremos a tener 177 de daño y 350 de durabilidad. Ahí está, simplemente hemos cambiado el modificador de Llama por el modificador de Chispa, que al parecer nos ofrecen las mismas mejoras con la diferencia lógica de que uno provoca fuego y el otro electricidad. Una vez hecho esto, el arma se nos quedaría de la siguiente manera, que como decimos es exactamente igual que como estaba antes, con la diferencia lógica de que ahora tenemos electricidad en vez de fuego. Seguimos dentro del inventario, pero en esta ocasión nos pasamos a la vista general para comprobar que hemos modificado el aspecto de algunas piezas de nuestro equipo. Continuamos teniendo todas las piezas del atuendo de la peste, pero hemos cambiado la apariencia del accesorio de cabeza, el torso y los antebrazos. Este cambio puramente estético lo hemos hecho simplemente por ir probando las diferentes piezas de equipo que vamos consiguiendo. Nos pasamos ahora a la pestaña de creación para fabricar un potenciador de dureza, utilizando el diseño que adquirimos y mejoramos en la estación terminal principal. Le damos a crear y por ahora solo fabricamos uno. Y ahora sí, salimos de la estación terminal principal y nos dirigimos a la zona segura que está al lado de la misión. Vamos allá. Vale gente, vamos a acelerar un poco el vídeo hasta llegar a nuestro destino. Vamos a cruzar por aquí. Cruzamos por este molino que tenemos aquí delante, que si no me equivoco es el molino alerse. Seguimos por la izquierda. Vamos a saltar. Ahí delante tenemos el bazar. La ubicación a la que nos dirigimos está cerca del bazar, así que vamos allá. Pasamos por delante de la puerta principal del bazar y continuamos por aquí. Este recorrido ya lo hicimos con Hakon cuando visitamos por primera vez la zona segura a la que nos dirigimos. Corredor delante, a por él. Seguimos, ya casi estamos. Subimos por este muro y desde aquí ya saltamos hasta la zona segura, aunque hemos caído como el culo, vamos a subir. Volvemos a la velocidad normal del vídeo y entramos en la casa en cuestión. Cerramos esta puerta. Aquí a la izquierda tenemos una cama y el alijo del jugador. Vamos a salir fuera a ver si desde aquí se ve el marcador de la misión. Efectivamente, ahí delante lo tenemos, así que nos vamos a ir a acostar y cuando nos despertemos nos iremos a por la sexta misión de la historia principal. Yo no sé si es por el evento o qué, pero la música esa que está todo el rato percutiendo llega a un punto que incluso me molesta. Vale gente, vamos a coger este arma que tenemos aquí en la estantería y luego vamos a entrar en el alijo del jugador. Entramos en el alijo. Vale, hemos pasado el arma que acabamos de conseguir al almacén de Aiden, con lo cual seguimos teniendo solo las cuatro principales en el inventario. Nos pasamos a la pestaña de extras para comprobar que tenemos aquí una recompensa al parecer, se llama potenciador de ira y yo creo que esto es por participar en el evento de For Honor. Lo que vamos a hacer es pasar este potenciador al almacén de Aiden y en principio lo vamos a dejar ahí. Lo canjeamos y ya lo tendríamos en el almacén. Volvemos nuevamente a la pestaña principal del alijo del jugador y aquí podemos ver que este potenciador de ira que hemos canjeado en la pestaña de extras lo tenemos ahora en el apartado de consumibles en el almacén de Aiden. Y como podemos comprobar se encuentra junto a potenciadores de eventos anteriores. Estos potenciadores por ahora no los vamos a utilizar porque lo mismo nos vienen bien más adelante. Bueno, tras esto lo que nos quedaría sería irnos a dormir para despertarnos siendo nuevamente de día e irnos a por el marcador de la sexta misión de la historia principal. Ok gente, lo dicho, ahora nos vamos a ir a dormir pero antes de despertarnos vamos a abrir el menú y vamos a comentar una serie de cosas sobre todo relacionadas con el evento de For Honor. Vamos allá. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a la pestaña de inventario y chequear esta información que es una información que hasta ahora apenas la hemos visto. Y con lo que tenemos ahora mismo equipado nuestros atributos serían los siguientes. Comentar que nosotros nos hemos ido a dormir y en ese momento hemos hecho un guardado automático y no hemos vuelto a jugar hasta pasado un tiempo con lo cual antes de acabar el evento de For Honor decidimos completar el objetivo de eliminar a 30 guerreros de For Honor para obtener la recompensa que es el atuendo de este evento. Con lo cual antes de proseguir con la historia lo que hemos hecho desde el punto donde nos hemos acostado ha sido movernos por las cercanías y según iban apareciendo los iconos del evento nos desplazábamos hasta allí, a veces nos encontrábamos con un guerrero, a veces con dos y hasta tres y sin alejarnos mucho de donde estamos hemos conseguido eliminar a los 30 que necesitábamos para obtener la recompensa. Como ya hemos comentado muchas veces, por norma nosotros no nos estamos centrando en completar los objetivos de los eventos salvo excepciones como esta. Destacar que lo único que hemos hecho ha sido enfrentarnos con los guerreros y eliminarlos, ni siquiera hemos saqueado los propios guerreros con lo cual no hemos obtenido recursos de ningún tipo. Una vez completado este objetivo hemos entrado en el alijo del jugador en el mismo lugar donde nos hemos acostado y nos hemos encontrado con las recompensas que serían el atuendo de Berserker y el parapente. Y lo que hemos hecho ha sido canjear ambas cosas. Una vez canjeado el atuendo, que solamente es un aspecto, no son las piezas del equipo como tal, vamos a canjear también lo que viene siendo el parapente de la facción vikinga. Y una vez hemos canjeado ambas recompensas vamos a equipar primero este parapente como nuestro parapente principal. Y a continuación vamos a seleccionar el atuendo de Berserker como nuestra apariencia predeterminada. Cuando no tenemos ningún atuendo seleccionado como es el caso, nuestro aspecto en el menú y en la pantalla de carga es la de las piezas del equipo que tenemos puesto. Vamos a hallarle un vistazo a este atuendo. Este sería el aspecto que se vería de nosotros si seleccionamos este atuendo y leemos la información que pone aquí que dice, dice Berserker atuendo de artefacto. En los bosques de Balkenheim las leyendas hablan de Berserker sangrientos, indomables, intrépidos y furiosos. Y más abajo pone lo que comentábamos, que el atuendo es solo una apariencia y que se mantendrán las estadísticas del equipo que tengamos puesto. Con lo cual si nos vamos a la pestaña de inventario podemos comprobar que ahora mismo tenemos equipadas todas las piezas del bundle de la peste, pero si comprobamos en la parte inferior a la derecha vemos que una de las opciones que tenemos es cambiar de atuendo pulsando R3 en el caso de Playstation. Y pulsando este botón alternamos entre nuestra apariencia real y la apariencia del atuendo que tengamos seleccionado en la pestaña de extras, que en este caso es el atuendo de Berserker. Vale, a continuación nos vamos a despertar en el momento posterior a habernos acostado antes de ver todo este proceso, pero antes de continuar vamos a comentar que todo lo que es el vídeo y la narración que hemos visto hasta ahora se grabaron a finales de noviembre, y todo el vídeo y la narración que vamos a ver a partir de ahora fueron grabados el día 10 de diciembre. Esto lo comentamos sobre todo porque el evento de For Honor acabó el 6 de diciembre y si este vídeo lo estamos grabando el 10 de diciembre el evento de For Honor ya ha acabado. Así que si no vemos aparecer los iconos rojos que muestran la ubicación de los guerreros de For Honor es precisamente porque el evento ya no está activo. Bueno gente, vamos a lo que vamos, salimos de la zona segura donde hemos pasado la noche entre comillas y nos dirigimos hasta el marcador que representa la ubicación de la sexta misión de la historia principal llamada La Llegada. Aunque tenemos el marcador aquí cerca, vamos a acelerar un poco el vídeo hasta llegar. Vale gente, tenemos un jardín aquí, vamos a sacarlo todo. Vamos a volver a la velocidad normal del vídeo ya que hemos llegado y ahora mismo vamos a hablar con Sophie. Nos acercamos con la luz apagada. Pues eso, hay que eliminar a todos los enemigos, creo que son cuatro en total ahora mismo así que vamos a bajar por aquí, vamos a eliminar primero este que tenemos aquí debajo con un salto con golpe. Vamos allá. Y nuestra recomendación es que una vez hecho esto vamos a esperar aquí al resto de los enemigos en vez de ir a por ellos. Vale, ahí vienen, vamos a intentar que nos ataquen de uno en uno y vamos a intentar bloquear para aturdir y luego golpear. Vale, cuando estábamos arriba contamos cuatro enemigos, hemos eliminado a tres, nos quedaría uno que está en la zona donde vemos el marcador amarillo con forma de rombo. Vamos a por él. Aquí al doblar la esquina lo vamos a encontrar, mismo proceso, que nos ataque, bloquearemos y cuando esté aturdido lo machacaremos. Lo logré, no hay supervivientes. Vaya unos putos animales, encuentra los cristales, los tenía Susi. Nuestro próximo objetivo sería encontrar a Susi que la tenemos ahí tumbada en el suelo, pero antes vamos a revisar toda esta zona en la que sobre todo vamos a encontrar armas de oportunidad como ladrillos, botellas o lanzas. Comentar nuevamente que después de la última actualización tenemos la opción de poder saquear las armas de los enemigos derrotados, pero también comentamos que no era recomendable ponernos a coger armas a lo loco para no petar el inventario, pero mientras tengamos hueco en el inventario es conveniente coger estas armas aunque estén destruidas porque podemos desmontarlas y obtener piezas por ellas, que es lo que haremos luego. Vamos a acelerar un poco el vídeo en lo que revisamos toda esta zona. Y como decíamos antes, la mayoría de los vetos que hemos resaltado al usar el sentido de supervivencia son armas de oportunidad como botellas, ladrillos, lanzas o bombonas de gas. Seguimos revisándolo todo por aquí. Y una vez hemos revisado todo más o menos, vamos a hablar con Susie, que la tenemos aquí tumbada en el suelo. Volvemos a la velocidad normal del vídeo y hablamos con Susie. Susie, ¿dónde están los cristales? ¿Susie? Sophie, encontré a Susie. Está muerta. No me lo puedo creer. Primero Virgi, ahora ella. Joder, joder, joder. No podías hacer nada. No, pero yo los mandé allí. Los hombres de Yohan secuestrado a Kal. Y no veo los cristales. No, no. No, no. ¡Krawin! ¿Qué? Un matón. Un enorme feo, hijo de puta. Es lento. Ten cuidado. Busquen los otros cuerpos, Aiden. Aquí los cristales están todavía por ahí. Vale, gente. Tenemos a este matón, más zombies por la zona y tenemos que registrar todos esos cuerpos que nos señalan los marcadores. Vamos a atacar al matón primero. Lo hemos hecho con un golpe giratorio y automáticamente nos refugiamos aquí arriba. Lo suyo sería que matásemos a los zombies que están sueltos por ahí y que luego nos centrásemos en el matón para luego ir registrando los cuerpos uno a uno. Vamos a ver qué tal se nos da este plan. Como hemos podido comprobar, al intentar movernos sobre los montones de bolsas de basura nos hemos caído porque eso nos desestabiliza. Aquí podemos utilizar los cables para ir pasando de una azotea a la otra o para ir despistando o haciendo moverse al grandullón y que vaya atacando a su vez a los otros zombies mientras nos intenta dar. Como acaba de pasar ahora, por ejemplo. Vamos a intentar separar a los otros zombies del matón aprovechando que este es bastante más lento. También podemos utilizar los elementos del entorno como esta bombona que tiramos antes que podemos hacerla explotar mientras los zombies vienen a por nosotros. Aquí acabamos con los zombies normales y el grandullón no solo se ha visto afectado por la explosión sino que además está ardiendo porque había líquido inflamable en el suelo. Vamos a aprovechar para lanzar otro golpe giratorio. Mierda, en esta ocasión nos ha devuelto el golpe. Vamos a venir por aquí detrás y volvemos a subir a esta estancia de aquí que nos proporciona cierta protección. Y aprovechamos que el grandullón está por el otro lado para matar a estos zombies de aquí. Bueno, al grandullón ya no le queda mucho así que vamos a intentar rematarlo con otro golpe giratorio. Y listo, hemos acabado con el matón. Queda algún otro zombie por ahí pero podemos ir registrando los cadáveres marcados más tranquilamente. Comentar que cada vez que registremos un cadáver marcado aparecerán nuevos zombies con lo cual lo que nos interesa es registrar un cadáver, acabar con la oleada que venga y luego ir a por el siguiente cadáver, enfrentarnos a la oleada que venga y así sucesivamente. Porque si registramos todos los cadáveres a la vez nos vendrán muchos zombies de golpe y eso es lo que no nos interesa. Así que vamos a ir realizando este proceso de registrar un cadáver, matar a los zombies que aparezcan y así sucesivamente. Aparte quedan algunos zombies por ahí como podemos escuchar. Este cabrón nos cogió desprevenidos, sabía que había algún zombie por ahí pero no sabía de dónde me venía el cabrón. Bueno, el caso es matar a todos los zombies que podamos antes de registrar el siguiente cadáver. Y teniendo cuidado porque como vemos nos vienen de todas partes, no de un lugar solo. Con este A ya podemos cortar cualquier cosa prácticamente. Seguimos con los cadáveres marcados. Vamos allá. Vale, yo creo que ya no quedan más zombies por aquí. Lo que sí nos queda es el último cadáver marcado. Una vez lo registremos avanzaremos en esta misión. Sofí, se lo han llevado todo. Se los llevaron antes de que llegases. Todo ha salido mal. Muy bien. Basta de jugar a la defensiva. Nos vemos en el campamento de Jack y Joe en el tejado del paso elevado. Vamos a por Cal y nuestros cristales. Jack y Joe pagarán por este espectáculo de mierda. Vale, gente, acabamos de completar la sexta misión de la historia principal llamada La Llegada y se desbloquea la séptima que sería La Emboscada. Aiden, ¿cómo va todo? ¿Sigues vivo? Joder, me pongo sentimental. No le había dicho algo así a nadie desde mi tercer divorcio. Te lo agradezco, pero a mí todo eso del matrimonio no me va mucho. ¿Sabes algo de la muerte del comandante? Escuché al hermano de Sofí decir algo sobre la muerte de Lucas, pero eso es todo de momento. Ahora tienen un problema mayor. Los bandidos que mencionaste tomaron a Cal como rehén. Oh, mierda. Exactamente. Estoy ayudando a Sofí a recuperarlo. Bien, gárate su confianza. Eso también podría ayudarnos a descubrir lo que saben. Ten cuidado, podrían sospechar. Pero si lo consigues, Aitor nos dejará acceder al centro. Nada, gente. En resumidas cuentas, el encuentro que estaba programado aquí ha salido mal, han muerto todos y han secuestrado a Carl. Y nosotros estamos ayudando a Sofí para, entre otras cosas, ganarnos su confianza y que nos dé la información que quiera Aitor y que este nos deje acceder al centro, que es nuestro objetivo final. Ahora vamos a rematar a todos los zombies que quedan por aquí para poder terminar de revisar esta zona tranquilamente. A partir de este punto vamos a acelerar un poco el vídeo hasta llegar de nuevo a la zona segura donde nos despediremos. Y como decíamos, antes de irnos, vamos a terminar de revisar bien todo para saquear lo que podamos. Como ahora mismo ya tenemos completo todo el contenido secundario al que tenemos acceso hasta el momento, probablemente en el próximo vídeo de la guía nos vayamos a por la séptima misión de la historia principal, que es esta que se ha desbloqueado llamada La Emboscada. Nada gente, nosotros ya consideramos que hemos revisado bien toda esta zona, así que vamos a volver a la zona segura desde donde partimos. Este es el jardín que saqueamos antes, seguimos recto por aquí. Y ya estaríamos en esta zona segura, volvemos a la velocidad normal del vídeo y nos dirigimos hasta nuestra área de descanso. Vale gente, una vez aquí, como siempre, antes de acostarnos, vamos a abrir el menú. Vale, esta sería nuestra ubicación actual y en este momento tendríamos completadas las seis primeras misiones de la historia principal y todo el contenido secundario más importante al que hemos tenido acceso hasta ahora de Olvíledo. Nuestro próximo objetivo en la historia principal sería esta misión llamada La Emboscada que la tenemos aquí en la frontera entre Trinidad y Horshue. Como comentábamos, al tener completo ya todo el contenido secundario más importante al que hemos tenido acceso hasta ahora, en el próximo vídeo seguiremos con la historia yéndonos a por esta misión principal. Nos pasamos de la pestaña del mapa a la de diario y leemos la información que está relacionada con esta séptima misión de la historia principal llamada La Emboscada. Dice, Sophie quería vengarse de la muerte de sus amigos. Mi idea era ayudarla para ganarme la confianza del agente del bazar y así averiguar quién había matado al comandante Lucas. A continuación nos pasamos a la pestaña de inventario y dentro de la pestaña de armas vamos a hacer lo que comentábamos antes que es desmontar todas estas armas que hemos conseguido durante este vídeo. Estas armas que como podemos ver son menores y en su mayoría están bastante destruidas, podemos desmontarlas y obtener piezas por ellas que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Le echamos un vistazo rápido a la vista general del inventario. Como vemos en la pestaña de equipo tenemos puestas todas las piezas del bundle de la peste pero tenemos el aspecto, el atuendo de Berserker. Y nos pasamos a la pestaña de creación para comprobar que como parte de las recompensas de esta misión hemos obtenido el esquema del señuelo. En esta ocasión no vamos a fabricar ninguno porque antes queremos mejorar el esquema en el maestro artesano. A continuación echamos un vistazo rápido a la pestaña de habilidades. Seguimos. Y nos pasamos ahora a la pestaña de cacerías que son los eventos para comprobar lo que decíamos antes que empezamos este vídeo con el evento de For Honor Activo y lo hemos terminado con este evento habiendo ya finalizado hace varios días. Y el motivo sería lo que comentábamos antes que hemos grabado la mitad de este vídeo a finales de noviembre y la otra mitad la hemos grabado el 10 de diciembre por falta de disponibilidad. Esto realmente solo afecta al evento y por eso lo comentamos. Así que nada, sin más gente, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo de la guía en el cual nos iremos a por la séptima misión de la historia principal. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!